Amigos de platos argentinos, tenemos el gusto de presentarles un exquisito plato del nordeste argentino y de la bella república del Paraguay, en baipuy de pollo y chorizo. Aclaramos que también se puede preparar con carne de vaca o de cerdo. Si bien estéticamente no es muy atractivo, les aseguramos que cuando prueben un bocado, no van a parar de comerlo. Les pedimos que nos acompañen hasta el final del video, porque contaremos algunos secretitos. El primer paso es salar las presas de pollo con sal gruesa a gusto. Luego debemos hervir los chorizos por 5 minutos para precocinarlos y quitarles las impurezas. Pasado ese tiempo, sacamos del fuego, cortamos en rodajas y reservamos. Es el momento de hidratar la harina de maíz, pero antes agregamos media cucharadita de bicarbonato de sodio que ayuda a quitar las ideas de los ingredientes y a darle más volumen a la harina. Para humedecer la harina, añadimos la leche de a poco y vamos mezclando bien con la finalidad de que no quede ningún grumo. ¡Gracias! ¡Gracias! Suscribirse al canal es totalmente gratis. No olviden de hacerlo y de contarnos desde donde nos miran. Ahora pasamos al fuego, agregando en una olla profunda un poco de aceite. Una vez el aceite bien caliente, introducimos las cebollas picadas. Luego el morrón picado en cuadraditos. Mezclamos y cocinamos por unos minutos. Colocamos las presas de pollo y condimentamos con una cucharadita de pimienta y dos cucharaditas de sal fina. Tapamos la olla y cocinamos bien el pollo. Una vez cocido, retiramos y reservamos. Introducimos al caldo los chorizos cortados. Y los cocinamos por unos 3 minutos aproximadamente. Transcurrido ese tiempo, colocamos la harina hidratada. Bajamos el fuego y revolvemos constantemente con cuchara de madera hasta que la mezcla se empiece a endurecer. Cuando esto sucede, se debe ir agregando agua caliente en pequeños chorros para que ayude a la harina a cocinarse por completo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta notar que el agua no penetra la harina y se observe una mezcla más bien cristalina que turbia. Eso quiere decir que la harina ya se cocinó. Cuando la preparación empieza a burbujear, agregamos las presas de pollo que habíamos reservado y revolvemos por un minuto. Por último, agregamos los quesos y mezclamos de nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!